Bueno, estamos en la escuela número 15 del centro de formación profesional número 15 aquí en General Campos con Lorena Bar, directora departamental, el intendente municipal, el señor Pablo Martínez y la directora del establecimiento, Mónica Pinchet. Bueno, Lorena, antes que nada, buenas noches y preguntarte las obras que se vayan haciendo las distintas escuelas de los establecimientos de aquí del departamento. Buenas tardes. Bueno, estamos visitando acá una escuela que recientemente hemos gestionado el cambio del techo, el cual estaba en condiciones deplorables y ponía en riesgo todo el equipamiento que recibe la escuela por los planes y de... Es una obra que, bueno, viene demorándose por el tema de los contadores climáticos, que es algo que no podemos manejarlo. Y esto va a dar seguridad al establecimiento. Es alrededor de 120.000 pesos el costo de esta obra. Es una emergencia edilicia que se estaba necesitando. La pronta licitación de la escuela 155, la agrotécnica José Hernández, en el cual se licita por más de 2.800.000 pesos una obra donde se van a construir aulas, aulas de cocina, bañas y además se repara la parte más antigua del establecimiento. Un plazo de obra de 10 meses, más extenso. Estas son las obras que se están realizando por el momento y más o menos aproximadamente, por ejemplo, acá, también depende del tiempo, pero si hablamos de días, ¿cuántos días estamos hablando? Dentro de 15 a 30 días. Todo dependiendo del primer año. Señora directora Mónica Bincher, buenas tardes. Buenas tardes. Y preguntarle, bueno, esta obra importantísima que se está realizando hoy en el establecimiento, en la obra del techo, ¿cómo se gestionó, cómo fue comenzando este gran trabajo que se está haciendo hoy? Sí, como bien lo dijo la directora departamental, la situación del techo estaba en malas condiciones. Tuvimos una tormenta en noviembre del año pasado muy fuerte que nos voló una parte de una chapa, con la suerte que nos voló chapa entera porque si no, según el arquitecto nos sacaba todo el techo. Después las piedras, esas piedras tan grandes que cayeron en general campos, también porque eran unas chapas de fibrocemento que lógicamente tenían su antigüedad allá. Así que bueno, enseguida lo conversé con la directora departamental, enseguida ella se puso a gestionar y fue una obra que salió rapidísimo, con el aval de ellos, con el apoyo de siempre, lo mismo del municipio, lo que necesitamos está a disposición. Así que muy contentos, avanzando, el equipamiento que tenemos lo tenemos porque hacemos proyectos a través de los planes de mejora de la nación, del INET, que precisamente nuclea las escuelas técnicas, las agro y los centros de formación profesional. Así que vamos avanzando con equipamiento, calidad en la enseñanza, estamos ofreciendo 10 talleres, 10 cursos de formación profesional, informática empezamos este año y los demás son ya todos los años con todos los alumnos en forma permanente, carpintería, tornería, soldadura, mecánica, mecánica de motos también que empezó este año, cocina, corte y confección, artes decorativas, peluquería. No sé si me estoy olvidando de algún otro. Señor Intendente, si bien se están haciendo muchas gestiones en los distintos establecimientos educativos, pero también se han gestionado a través del municipio obras que vienen a rodear las distintas escuelas aquí en la localidad. Sí, lo que se podría llamar obras complementarias. Bueno, acá enfrente del establecimiento que estamos ahora, ya hace unos días se pavimentó la calle, creo que, bueno, poco a poco va cambiando la vista panorámica. No tenía ni cordón, ni cordón ni pavimento. Estábamos pensando también en este lugar, de a poco ir viendo el tema veredas, estábamos esperando tener, por supuesto, el cordón para saber los niveles de veredas como lo que estamos. Ya hicimos una parte y estamos pensando en la escuela número 12 y en la escuela Carlos de la Lama, donde hace pocos días ya se ha terminado toda la obra que hicieron dos empresas, una por 9 de julio y otra empresa que hizo por las otras calles que la rodean, 25 de mayo, Sarmiento, que se llama Blue White. Y, bueno, están terminando los cordones. Estamos pensando también en el tema de hacer también, rodearlo con veredas nuevas. Además, estamos viendo que tienen otras obras gestionadas también en las escuelas. Hay un avance muy importante en la escuela Carlos de la Lama, relación histórica. Otras obras que van a venir para la escuela primaria. Y, bueno, hablando de otro edificio público que también se le llevó la obra en pavimento, en el hospital donde también llegó la obra hace pocos días, pero esto continúa, se van a seguir haciendo. Estábamos pensando en la extensión de las obras, pensando en que en pocos días nos van a aprobar la ampliación de obras de pavimento, que la idea es rodear la municipalidad en medida de las posibilidades y también ver algunas de las que están cerca de la comisaría, el agua potable. Bueno, eso está para que me lo aprueben, pero ya se está gestionando que sería parte de la ampliación de obra, que ya hemos conseguido ampliación de obra, pero para la zona del hospital, para hacer unas cuadras más de asfalto y, bueno, y la rotonda que estamos por hacer en la salida acá de la ruta 37, o sea, la intersección de la ruta 37 y la calle 9 de julio, que ha quedado sin forma, se termina una avenida. Y además estamos viendo también para el futuro, porque todo esto también nos obliga a modernizar un poco el tema luminarias para toda esta zona, porque vemos que no tenemos la misma luz que teníamos con el limpio ahora que tenemos el asfalto negro en esta zona, por ejemplo.